El crimen fue el año pasado como un día en un día el masacre a nuestros compañeros indígenas compañeros indígenas que vivieron en lugares fue apagado por sí y un año que esta ley la ley con su tipo de pruebe matar a la gente pruebe de uso, no la discriminación, la ley de la gente de los Estados y peor lo que este otro es el rey internacional la ley de los derechos originarios este no es hecho por él, este es el rey de las naciones comunitas las naciones están compuestas por más de 200 países que están en la población donde aquí en este momento los indígenas tienen un derecho a la existencia tienen un derecho a vivir, no a hacer masacras, no a la discriminación, no al racismo exacto el mejor vestido que pueden hacer para el sol es meterlos entre lejas ponen las cadenas de los pies y es de los trabajadores tienen un derecho a la izquierda y de los trabajadores y tienen una catedral que van a ir de las minas a la gente que van a trabajar hay un derecho a la desinción que es una catedral o que es el algún día que no, no hace a las espadas de la mayoría del río cuando llena lo bien y hace un poquito en cuarto Y es por eso que nuestro presidente conoce lo que es vivir bajo la pobreza, bajo la azúcar, la fuerza de la paz, es decir, que es el presidente del campo, que sabe lo que es vivir en los niños, que han visto todas las miserias de todos los compañeros bolivianos. Y los palos no tenemos que pensar, no tenemos que olvidar, ni medio paso para atrás, ¡Adelante, fíjense! ¡A los pasos de descuento! ¡Mámbelos para atrás! ¡Eso tenemos que cuidar ahora! ¡Es el fin de diciembre! ¡Que hayamos que darles cuando! ¡Más ya los 100%! ¡Para que tengamos los imputados en todos los dos! ¡Más ya los 100! ¡82% bajo! ¡Pues ahora es cuando bajo! Y entonces yo dije, no, no me puedo ir antes del 6 de diciembre, de no me puedo ir. Tengo que quedarme, me quiero quedar a perder a dedito una vez más, en hombros de su pueblo. Gracias por ver el video.